Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de The Vanishing of Ethan Carter. Bienvenidos de nuevo al pueblo de Red Creek Valley. Aquí seguimos con el protagonista de nuestra historia. Seguimos con Paul Prospero, el investigador de lo paranormal, intentando encontrar respuestas, intentando encontrar al pequeño Ethan Carter. Vale, vamos a ponernos un poquillo en situación. Recordáis que estamos en la parte inferior de esta enorme, enorme presa y estamos al lado de... Bueno, estamos exactamente en la central eléctrica. Acabamos de salir y no me di cuenta, en serio, que había esta puerta abierta. Bueno, abierta, sacada de sitio, vamos. Vale, aquí parece que hay otra de estas pequeñas subestaciones que tampoco parece que tengan mucho lío. Bueno, recordáis que allí estaba... allí encontramos el último caso de asesinato. El caso del hacha y las tijeras. Bueno, pues era aquella zona. Ahí está aquel paso. Y... poco más. Las casas ahí arriba, el ascensor. Y vamos a echar un vistazo a esta zona. Zona de turbina. Mira, aquí se para el reloj a la misma hora. 7 y 5 y aquí a las 7, ¿verdad? Ah, no. Sí, las 7. Como en... como en la pequeña estación abandonada. Vale, vamos a echar un vistazo a estas turbinas. Aquí vemos que podemos girar. Tenemos... Cerrada. Cerrada. Solo podemos abrir esta. Solo podemos tocar esta. Es una pasada como está recreado. Es una pasada. Mirad la pared, tío. Las texturas son increíbles, tío. Increíbles. No parece que haya mucho por aquí. Las cosas como son. Es que no hay nada. Queridos amigos y amigas. No hay nada en absoluto. Bueno, pues hay tres turbinas y una llave de paso. Obviamente, supongo que lo que trae es agua. Abre la turbina. Esta está encadenada. Eso no funciona. Esta está encadenada. Tampoco funciona. Y con esto, ¿qué conseguimos? La puerta está cerrada, es cierto, tío. La puerta está cerrada. Vale. Así está cerrada. Sale menos agua, tío. Y si abrimos, obviamente, sale más agua. Sale más agua. Pa, 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 pa. Sale más agua. Entonces, si... Pero estaba parada. ¿Hola? Vale, la paramos. La paramos, la paramos, la paramos, la paramos. Sale menos agua. Vale, 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 vale. Pero estaba parada, tío. Y ahora podemos pasar, ¿verdad? Pero estaba parada. Es simplemente dejarla así. No había que hacer nada. Y yo no toqué nada. Bueno, pues simplemente no había que hacer nada. Para que fuese bien la historia. Vale, vale. Bueno, pues pasamos el paso, el salto de agua. Y ahora seguimos este caminito. ¿De dónde llega? Ni idea. Hay un pequeño sendero. Mira qué textura acá es, tío. Madre chata. Qué bestia. Es que es brutal, tío. Es muy, muy, muy bestia, tío. Este juego gráficamente, tío. Es precioso. Esa es la palabra. Precioso. Y pensando ayer... En el momento que estoy grabando esto... Ayer, obviamente. En el momento que estoy grabando esto... Pues me descargué un juego de Steam. Le estoy dando muy duro a Steam. Pero, sinceramente, si os soy sincero... Lo que me llama la atención ahora mismo del mundo del PC... No son los juegos triple A... Los juegos, ¿sabéis? Que salen en consola, en PC... Y jugarlos en PC porque son mejores gráficamente. No, 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 no. Eso, básicamente... Sinceramente, me da... Hombre, a todos nos gusta jugar con mejores gráficos, obviamente. Pero... No sé que estamos cerca de Ethan, ¿eh? La cosa se acerca. Mira qué sitio, tío. Mira qué bonito, tío. Lo que os decía. Que no es por... Eso, jugar tal triple A con mejor definición, con 1080 siempre, 60 frames... No, no, eso, sinceramente, me da lo mismo. Me apetece jugar PC por cositas como esta, ¿sabéis? Por juegos así que no salen en consola, que son un poco más personales, más... No sé, me llama... Esto es lo que me llama a mí personalmente del PC. Y ayer descargué uno que tenía muchísimas ganas de comprarme. Porque sabía que... Joder, es precioso, tío. Es precioso, tío. Y realmente lo que os decía. Son cosillas así lo que realmente me llama la atención de jugar en PC, tío. Lo que todavía no sabemos es el tema de la granada, ¿eh? Mira qué sitio, tío. Es muy bestia, tío. Muy bestia, tío. Mucho. Precioso. Bueno, pues al parecer, Izan está cerca, ¿eh? Bien, me alegro. Me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro. Es precioso, tío. De verdad, ¿eh? Una casa quemada. Una casa quemada hasta los cimientos, ¿eh? Mira las brasas todavía calientes, ¿eh? Dos leones. ¿Qué demonios, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué demonios, tío? Entonces, luyen. Voy a destruir la ropa. ¿Qué demonios, tío? Cuervos. Deculpa. Ethan. Y ya está. ¡Hostia, Pedrín! Corvus. Corvus. Esta parte está a cambio quemada también. Joder, qué mal rollo, tío. Es una persona saliendo de la piedra. Sí, acabo de ver el cadáver cafinado, tío. Mira qué pasada, tío. Son como seres saliendo de la piedra, tío. No soy yo mismo, no he sido yo mismo. Hoy he vuelto a oír voces, igual que ayer. Es muy molesto. He intentado emparedarla, pero se resistió. Al final no pudo hacerlo. No a mi esposa. Ni a ella ni el durmiente están satisfechos. Ahora debo decidir a quién temo más. Se ha buscado. Pacífico. Simplemente se dejó quemar, tío. Simplemente se dejó quemar, tío. Vale, son solo tres. Quemaron la casa. Quemaron la casa. Vale. Hombre, yo juraría que este es el uno. El uno. Este no es... Y se dejó quemar, tío. No le cree, tío, al abuelo. Que loco, tío. Esas son víctimas que hicieron despertar a la otra vez al durmiente. Qué locura, tío. Los emparedó, eh. Es listo, eh, Ethan, eh. Muy listo. Tío, no. Tío, no. Tío, no. Tío, no. ¿En serio, tío? ¿Izan también murió? ¿O sigue vivo? Míralo, tío ¡Está aquí, tío! ¡Lo encontramos! Míralo, wake up Bueno, chico ¿Tú lo dejaste? ¿Tú lo dejaste? ¿Tú lo dejaste? ¿Tú lo dejaste? ¿Paul Prospero? ¿Tú... ¿Tú realmente aquí? I'm sorry, Ethan I was late Too late Inspeccionar, es un plano, tío Puente Presa Iglesia Este lugar ¿Historias? Cápsula espacial Casa de portales El bosque de la bruja Deos antiguo Allí se nos pasa algo, tío ¿Sabéis qué zona es esta? Es la zona del principio Es la zona de las trampas Es la zona de las trampas Y algo se nos pasa aquí, tío Sí Es la zona de las trampas La primera zona de todo, tío Aquí estaba A ver, a ver ¿Dónde estás? Vale, aquí estaba Esto Aquí estaba esa especie de rodillos con pinchos Que estaba Aquí Y ahora se suma esa parte Aquí estaba Esto Falta una parte ¿Qué era esto? Falta una parte Falta una trampa, tío Falta una parte Pero ¿Dónde está? Falta la parte del medio ¿En serio? Falta una parte Esta faltaba Esta faltaba Esta faltaba Es la zona del principio La zona que veíamos Absolutamente todo Lleno de huesos humanos Una casa quemándose Sabia Un anciano venía al bosque todos los días a beber la sabia de los árboles Para llegar El anciano tenía que superar muchas trampas peligrosas Los aldeanos creían Que este anciano tenía oculto un amuleto de jade en el bosque Pero el anciano quería que los aldeanos lo creyeran Porque así buscarían ese tesoro en el bosque y no se beberían su sabia Una fría noche de otoño Alguien prendió fuego al bosque y el fuego se extendió hasta el pueblo El anciano huyó del fuego cubriéndose de sabia Cuando regresó al pueblo encontró todos los esqueletos de los aldeanos El anciano se sentó y lloró Entonces encontró más sabia para beber Un muerto en una casa quemada Un muerto en una casa quemada Un muerto en un alicente en una casa Por Jeff Jurmum Condado de Bayfield El fuego causó grandes daños en un hogar histórico de Red Creek Valley El miércoles por la mañana Según los informes oficiales del Departamento de Bomberos del Condado de Bayfield Una familia de seis miembros dormía cuando los llamas se iniciaron en esta remota construcción Que fue liberada propiedad de Albert Baingriff En el 46 de Old Golden Road en Red Creek Valley Gay Carter de 58 años fue declarada fallecida en el escenario Los demás miembros de la familia pudieron escapar El marido de Carter, Edwin, de 62 años Le dijo a los investigadores que se había quedado dormido con un cigarrillo encendido en la mano Los bomberos acudieron al escenario a la 1.22 de la madrugada Y permanecieron en él hasta las 5 de la madrugada del miércoles Regresaron a la propiedad cuatro horas más tardes Para apagar los focos restantes que se habían reactivado Al lugar del incendio acudió a la primera instancia El Departamento de Bomberos Voluntarios del Ayuntamiento de Ashland Los servicios médicos de emergencia de Massmill Acudieron también al escenario Hay un camino Aquí está cortado ¿Cómo cuenta la historia del incendio? De El incendio Un paquete de tabaco Botellas de alcohol Doy por hecho que es alcohol Gale Carter Falleció en el incendio Que al parecer Edwin Donde la abuela de Ethan Dice que lo comenzó Sin querer a quedarse dormido con un cigarrillo Y murió la abuela Murió la abuela Aquí no hay nada más Y ahora volvemos de nuevo a la vía Volvemos de nuevo a la vía Y ahora Vamos a tener que regresar Vamos a tener que regresar Hasta atrás del todo Vamos a tener que regresar de nuevo A la casa quemada Para terminar la historia Nos dejamos para la última La primera Nos dejamos para la última La primera Que esto era lo primero Que tenías que haber descubierto Dios que pateada Nos espera Si pudiéramos coger La vagoneta Pero no podemos Llevárnosla Pues yo voy a deciros una cosa Sigo sin entender el tema De la granada No, no lo pillo Pues bueno Esto primero Esto que acabamos de hacer Era lo primero que teníamos que hacer En el juego Pero obviamente Lo bueno que te da el juego Es que te da la opción De terminar la historia Puedes hacer la historia Como quieras ¿Sabéis? No hay una forma lineal De hacerla Puedes ser Simplemente Investigas Y como hicimos nosotros Lo primero Lo hacemos el último Vale, pues creo que Volviendo a la casa Y como volvemos a la casa Tenemos que ir Hasta la zona de la presa Coger el ascensor Bajar Volver a cruzar El paso de agua Pero Dios Que pateada Tío Pero bueno Hay que hacerlo así Hay que hacerlo así Y sigo sin entender El tema de Sinceramente Sigo sin entender El tema de 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 la granada No le pille el rollo Tío Sinceramente No le pille el punto No sé No sé que viene Si es algo que falta O No sé No lo sé No lo sé ¿Recordáis que la granada La tiramos aquí? Exacto Aquí o aquí Uno de estos dos Uff No 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 Uff Olvidaos No 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 El ascensor No podemos cogerlo Ahora Tío Codomo demonios Llegamos ahora allí Tío Porque ahora El ascensor No podemos cogerlo Porque no funciona Aquí No tenemos ascensor Aquí Ah Vale Uff Agüita que lo sube El solo Uff Menos mal Tío Menos mal Vale Vale Da por Da por hecho Como si lo hubiéramos cogido Para subir Vale 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 Bien Uff Es que ya no lo utilizamos Claro 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 Da por hecho Al viajar Es como si hicieras el camino Obviamente Claro Es viaje rápido Como si lo hubieras cogido Para subir Vale Vale Que ahora no está Es que encima tampoco puedes hacerlo Porque Tendríamos que comernos Toda la mina Entera Para hacerlo Uff Uff Sería Un viaje muy elegante Bueno Cable Vamos 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 Perfecto Nos guarda Entonces es que va bien la cosa Si nos guarda es que va bien la cosa No hay otra Vamos Que no queda nada Vamos Venga Venga de nuevo la casa Y parecer el único Que nos faltaba No puedes dejar nada A media Sabéis Y está chulo Está chulo que te deje la posibilidad De hacer la La historia Como quieras Simplemente Simplemente Te suelta Aquí Te suelta en medio de En medio de Red Creek Valley Y Pon fin a la historia Y eso está muy chulo Sin saber Sin nada Eso está muy bien Muy bien Te va guiando la historia sola Pero es Es divertido que Que la primera historia la dejamos para la última Vale Estamos aquí Estamos al lado Estamos al lado Es un conjunto montañoso Pensaba que era otra casa Me pareció así Según mire Vale Bien Ya está Trampas y calareras Casula espacial Dios antiguo Casa de portales El bosque de la bruja El bosque de la bruja El bosque de la bruja ¿Qué es lo que pasa con tu hijo? Pantando en las luces Pantando en las luces Pantando en las luces Pantando en las luces I mean, what the fuck Ethan Ethan For Dios Por Dios Sake You missed dinner I'm sorry I've been working on a story All day How long Have I been out here The adventures Of Paul Prospero Supernatural detective Where do you get This stuff Pop Would you get Travis out of here Please He draws pictures On walls What the hell is that Chad Shut up You got yourself A faggot For a sundale Travis Let's go Come on Faggot Ethan You're a fucking faggot Travis Stop it Shit Shit Everyone Go Get out Get out The smoke It's toxic Oh Jesus Jesus Oh God What do we do What do we do What do we do ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues aquí punto y final a esta historia, punto y final a este juego. Que la verdad, personalmente me ha encantado. Me ha gustado mucho. Juego cortito, eso sí. Pero todo es una experiencia, personalmente. Lo recomiendo totalmente. Me parece una historia diferente, me parece una historia fresca, me parece una historia de intriga, una historia que te atrapa, una historia que de verdad te pones a jugar y tienes que terminarla. Hablándose un poco por encima en el apartado técnico, realmente en el apartado técnico, principalmente tema gráfico, me parece una delicia, me parece una auténtica pasada. Esta es ya, bueno, esta lo tenéis aire para ver, me parece un hecho con un gusto realmente exquisito. Una aventura, digamos, un poco a la antigua usanza, ¿no? A esos juegos, a esa época dorada que recuerda a esa época dorada de las aventuras gráficas. Cierto es que es una aventura gráfica muy light, es una aventura gráfica facilita, en ningún momento te sientes, te atascas en ningún momento, simplemente siendo un poco, fijándote un poco y siendo un poco, siguiendo la historia que te guía completamente, es muy, muy, muy difícil, muy difícil atascarse. Pero se disfruta, se disfruta mucho, como ya digo, muy interesante el tema de poder realizar la historia en el orden o las historias de la historia general en el orden que quieras. Y ya digo, a mí personalmente me ha encantado, dura poquito, creo que dura como unas 6 o 7 horas, bueno, poquito ante comillas, tampoco es un juego nada largo, pero es un juego que se disfruta completamente. A mí personalmente, jugando este The Vanishing of Ethan Carter, es de esos juegos que tienes ganas de seguir jugando, ¿sabéis? Que acabas una partida y al rato te entran ganas de saber, de meterte de nuevo en este universo, de seguir continuando la historia. Te pica la curiosidad y realmente me parece más que recomendable. Muy, muy contento de traerlo aquí al canal y espero de verdad que vosotros hayáis pasado un buen rato, porque yo lo he disfrutado muchísimo. O sea que sin más, como siempre, daros gracias al final de cada serie, espero que hayáis pasado un ratillo entretenido, de verdad, que es lo único que busco. Gracias a los que seguisteis la serie completa, a los que, como siempre digo, os pasasteis simplemente por curiosidad, a los que simplemente os visteis un capítulo y no os llamó la atención, pero de igual estuvisteis ahí. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Espero de verdad que, como siempre digo, lo único que busco es que paséis esa media hora, 40 minutos diaria, pues entretenidos. Y, como ya digo, un placer enorme llegar a Red Crete Valley y conocer un poco más la historia de Paul Prospero y de Ethan Carter. O sea que lo he dicho, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Like y favoritos si os gustó, dislike si no os gustó, dejar en comentarios lo que queráis, que ya sabéis que me encanta leerlos. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximas aventuras. Saludos para todos, paz. Cuidaos. También puedes ver este vídeo en BlogocioTV. Gracias.